...porque la gente lo está pidiendo, la gente quiere tu guía. Quiere saber. Así es. Mirá, a esta hora tenemos 13 grados 7, el cielo cubierto, con llovinas, con algunos bancos de niebla. El viento sopla del sector este, lo que significa que va a seguir ingresando humedad y después va a rotar hacia el sur con más aire frío que va a llegar aquí al centro de la ciudad de Córdoba y a toda la provincia en general. Cielo que va a seguir cubierto, inestable, no solamente en el día de hoy, sino también mañana y pasado. Un arranque de semana con ambiente húmedo, con llovinas, con cielo cubierto y con aire frío polar que va a estar ingresando. Tanto así que para mediados de semana se espera la probabilidad de nevadas en la zona de las altas cumbres, en la zona más alta de montaña de la provincia de Córdoba, así que vamos a ver ese pronóstico extendido porque las temperaturas también van a bajar y mucho. Fíjense que estamos hablando de ambiente frío, máxima para el miércoles de solamente 10 grados, 11 como mucho y puede ser más baja incluso porque todo eso va a depender del ambiente que tengamos y del aire frío que va a estar ingresando. Mañana martes es muy parecido al día de hoy, pero fíjense que las temperaturas van a seguir bajando un poquito más y es el miércoles en las primeras horas, en la madrugada, cuando se espera en esta probabilidad de nevadas y a lo largo del día también se pueden ir repitiendo porque es aire frío polar que va a llegar a toda la provincia de Córdoba y va a dejar nieve en la zona más alta de montaña de Córdoba. Capital no, excluido. No hay chances. Por ahora, por lo que muestran los pronósticos, es solamente para las sierras de Córdoba y también de San Luis. O sea que el miércoles sería el día más frío. El día más frío de toda la semana y ya hablando de temperaturas bien típicas de esta época del año que todavía venían bastante tranquilas. El jueves ya empiezan a mejorar las condiciones del cielo solamente, pero las temperaturas van a seguir bajando y mucho. Apenas se vayan las nubes se va a bajar mucho más la temperatura, sobre todo por la mañana y la noche. Bueno, pero la lluecita se pasa. Sí, sí, no viene más. No, no, no está tan frío tampoco. No, porque hay mucha humedad. Hay mucha humedad, claro. Y de a poco va a ir ingresando ese aire frío y ese viento sur, que fíjate que todavía es del este. Después va a rotar hacia el sur y ahí va a traer todo el aire polar. Lo que pasa es que la humedad es la que mata. Es la que mata. Bueno. Ahora nos ayuda, ahora ayuda a que no esté tan frío. Ahí está. Bueno, ¿hacemos servicio, Flor? Vamos a ver los servicios que tenemos para este lunes 10. Jubilados y pensionados con haberes de hasta 70.938 pesos. Documentos terminados en cero. Asignación universal por embarazo les toca a los documentos terminados en cero y la misma terminación de DNI para la asignación universal por hijo. ¿Queda más información? El boleto educativo gratuito. Recordamos que el periodo comprendido que va del 10 al 21 de julio para todos los niveles educativos, inicial, primario, secundario, superior y universitario, se suspende. Una vez finalizadas las vacaciones, el boleto se volverá a poder utilizar con normalidad. ¿Eso es todo? ¿Tenemos una más? ¿Listo el pollo? Ahí va. Ah, ¿no es faltando más? Ahí está. Listo. Bien. Bien.